Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Apocalipsis 4, la adoración celestial. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos. Y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Desde este punto, no se vuelve a mencionar la palabra iglesia o iglesias en este mundo. Es mencionada hasta en los últimos capítulos ya glorificada. En este versículo 1, Juan ve una puerta abierta en el cielo. Para muchos simboliza la entrada de la iglesia al cielo. Llámala atención las palabras de Cristo. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, es decir, después del tiempo de la iglesia. Como hemos estudiado en los libros anteriores, la iglesia no pasará la gran tribulación. Por ejemplo, leamos 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10, donde dice, Antes de comenzar la descripción de la gran tribulación, es decir, de los juicios sobre este mundo en el capítulo 6, vemos cómo Juan fue transportado al cielo en el espíritu de forma sobrenatural y temporal, viendo lo que sucedía en el cielo en los capítulos 4 y 5. Al instante de que Jesús le hablara, él ya estaba en el espíritu en el cielo, algo totalmente sobrenatural e incomprensible. Allí vio el trono de Dios. El que estaba sentado en el trono era semejante a piedras preciosas. Se menciona el jaspe y la cornalina. El arco iris que rodea el trono era semejante a la esmeralda. El arco iris es la señal de fidelidad de Dios a su palabra, sus promesas y su pacto con Noé. Todo lo que Juan ve es sin duda maravilloso e indescriptible. Se mencionan 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas, quienes al escuchar la alabanza de los seres vivientes se postran delante de Dios, adoran y echan sus coronas ante Él, conscientes de que Dios es el único que merece el crédito, el honor y la honra que han recibido. Se vacían a sí mismos de toda honra y la ponen con humildad y reverencia a los pies de su rey. Mientras que algunos creen que representan a la iglesia entera en el cielo, la mayoría creen que representan a Israel y a la iglesia reunidos en adoración a Dios y al Cordero, es decir, el pueblo de Dios de ambas épocas. El 12 en el Antiguo Testamento podría referirse a las 12 tribus de Israel y el 12 en el Nuevo Testamento puede referirse a los 12 apóstoles, a quienes el Señor usó para establecer su iglesia. Se mencionan a los cuatro seres vivientes que también se mencionan en Ezequiel. Algunos creen que son serafines ya que tienen seis alas, como los descritos en Isaías 6 del 1 al 3. Son personajes misteriosos que dan gloria y honra al Señor y que están delante del trono. Juan compara a estos cuatro seres con cuatro de las criaturas terrenales de Dios. Ezequiel indica que cada uno de estos personajes tiene estos cuatro atributos o cuatro semejanzas en uno mismo. Esto lo puedes ver en Ezequiel capítulo 1. Para muchos representa a Cristo. Por ejemplo, número uno, el león. En el libro de Mateo, Cristo es representado como rey. Número dos, buey. En Marcos, Jesucristo es presentado como el siervo. Número tres, hombre. En Lucas, Jesucristo es presentado como el hijo del hombre. Y número cuatro, águila. En las alturas, en el Evangelio de Juan, Jesús es presentado como Dios, como el verbo hecho hombre. Estos son seres indescriptibles que no cesan día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Nuestro Dios es santo, infinitamente santo. Cada uno de nosotros debemos caer postrados ante sus pies, adorarle y exaltarle y humillarnos delante de su presencia. Él es el único digno. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número uno, ¿qué vio Juan abierto en el cielo? Número dos, ¿qué había alrededor del trono semejante a la esmeralda? Número tres, ¿quiénes estaban sentados en tronos alrededor del trono con vestiduras blancas y coronas? Número cuatro, ¿qué salían del trono? Número cinco, ¿delante del trono había una expansión como un mar de vidrio? ¿A qué era semejante? Número seis, menciona a qué eran semejantes los cuatro seres vivientes. Número siete, ¿qué decían los cuatro seres vivientes? Número ocho, ¿qué hacían los veinticuatro ancianos al oír la alabanza de los cuatro seres vivientes? Aquí terminamos el capítulo cuatro del libro de Apocalipsis. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.